Comultra San invita a todos los ocañeros a la Gran Feria del Mueble y la Decoración. No se pueden perder la oportunidad de comprar a buenos precios. En la Gran Feria del Mueble y la Decoración, los precios estarán de locura. Feria del Mueble y la Decoración en Comultra San, ubicado en el Centro Comercial Clasarela, del 12 al 31 de agosto. Comultra San, patrocinador de la sección Así No Es. A pesar de que se han presentado lluvias esporádicas, no se debe desaprovechar el preciado líquido. Pero estas imágenes que nos envía un ciudadano demuestran lo contrario por los habitantes de esta vivienda, en donde se deja correr y correr el agua. Tal vez procedente de algún tanque que no tiene llave y quizá porque alguien no ha estado pendiente de su buena utilización. Por este descuido que vale oro en este tiempo de sequía, una así no es. ¡Gracias!